La verdad que ha llovido mucho, desde octubre hasta enero, más o menos han caído unos 900 milímetros en la zona, que es lo que cae más o menos en el promedio de un año, pero bueno, gradualmente, ¿no es cierto? Y en este caso, la verdad que la lluvia se vino toda junta. ¿Cómo es la situación actual de los productores? Bueno, la situación actual de los productores de la zona de Montevuey, yo te voy a hablar de la cuenca nuestra que agarra Inribille, Saladillo, Montevuey y Justiniano Pozzi. La zona más afectada es la que imprende el norte de Justiniano Pozzi y norte de Montevuey. Nuestra cuenca agrícola consta de 144 mil hectáreas. Y bueno, en una evaluación que hemos hecho visual, aérea, y también por información de los productores, tenemos más o menos un 40% de esa zona muy, pero muy afectada, casi diría 100%. ¿Y la situación financiera de los productores? ¿Cómo los encuentra? El año pasado no fue tan malo en la zona, ¿no? No, la zona nuestra no fue una zona muy mala. A pesar de que fue un año muy seco, nosotros contábamos con reserva de agua de vertiente buena. La cosecha no te digo que fue óptima, pero relativamente fue bastante buena en relación al resto de la provincia y otros lugares del país. Con lo cual financieramente los agarró bastante estables. Sí, correcto. La sequía del año pasado nos agarró estables y ahora se trató de producir la mejor siembra posible, tanto en maíz y soja. Acá en nuestra zona, a calcularle cosecha gruesa, más o menos un 25% de maíz y un 75% de soja. Y bueno, aquí se invierte fuerte para que el producto sea de buen rinde. Gracias. 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 Gracias.